Hoy nos adentraremos en la vida de un gladiador que ha capturado la imaginación de millones a través del tiempo. Su nombre es Máximo X Meridio, un hombre que se convirtió en leyenda al desafiar al imperio romano. ¿Cómo es posible que un general romano se transformara en el gladiador más famoso de la historia? ¿Qué circunstancias lo llevaron a enfrentarse a uno de los emperadores más temidos de Roma? Prepárense para descubrir una historia llena de traición, venganza y redención que ha dejado una marca indeleble en la historia. ¡Comenzamos! Nacido en Hispania, Máximo X Meridio, se destacó desde joven por su habilidad en la batalla y su lealtad al imperio romano. Desde una edad temprana, mostró una destreza excepcional en el manejo de armas y una comprensión táctica que lo hicieron destacar entre sus compañeros. Ascendió rápidamente en las filas militares, ganándose el respeto de sus tropas y el favor del emperador Marco Aurelio. Máximo se convirtió en uno de los generales más confiables y efectivos del emperador, liderando campañas exitosas en el norte de Europa y manteniendo la paz en las provincias romanas. Marco Aurelio veía en Máximo no sólo un excelente estratega, sino también un hombre de principios, alguien que podía asegurar la estabilidad del imperio en tiempos turbulentos. Bajo su liderazgo, las legiones romanas lograron victorias decisivas contra las tribus bárbaras, consolidando así las fronteras del imperio y asegurando la paz en la región. Marco Aurelio, conocido por su filosofía estoica y su amor por la justicia, consideraba a Máximo como un hijo. Veía en él al hombre ideal para sucederle, alguien que podría devolver el poder al Senado y restaurar la República Romana. Esta visión de Marco Aurelio contrastaba fuertemente con la realidad política del imperio, donde la corrupción y el deseo de poder estaban en cada esquina. Sin embargo, la muerte de Marco Aurelio marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de Máximo. Con la muerte de Marco Aurelio, su hijo Cómodo ascendió al trono. A diferencia de su padre, Cómodo era conocido por su carácter caprichoso y despótico. Temeroso del poder y la popularidad de Máximo, Cómodo decidió deshacerse de él. Ordenó la ejecución de Máximo y su familia, con la esperanza de eliminar cualquier amenaza a su reinado. Este acto despiadado reveló la verdadera naturaleza de Cómodo, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para consolidar su poder. Máximo logró escapar, pero al regresar a su hogar, encontró a su familia brutalmente asesinada. La visión de su esposa e hijo muertos lo dejó devastado y sin propósito. Esta tragedia personal marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, llena de dolor y sufrimiento. Fue capturado por comerciantes de esclavos y vendido a un ludus, una escuela de gladiadores en la provincia de Suchabar, en el norte de África. Este fue un destino especialmente cruel para un hombre que había sido un general respetado y amado. En Suchabar, Máximo fue entrenado para luchar como gladiador. Aunque inicialmente reacio, su habilidad natural para el combate lo convirtió rápidamente en una estrella de la arena. Bajo la tutela de Próximo, un ex gladiador y dueño del ludus, Máximo aprendió a utilizar su destreza militar en el ámbito de los juegos gladiatorios. Próximo, quien había ganado su libertad luchando en la arena, vio en Máximo un espíritu indomable y decidió darle las herramientas necesarias para sobrevivir y prosperar. La fama de Máximo creció con cada victoria y pronto se ganó el apodo de Español. Su habilidad para inspirar a otros gladiadores y su determinación en la arena lo hicieron extremadamente popular entre la multitud. Pero para Máximo, cada combate era una oportunidad para acercarse a su verdadero objetivo. Vengar la muerte de su familia y confrontar a Cómodo. La vida en el ludus no era fácil. Los gladiadores eran sometidos a un riguroso entrenamiento físico y mental. Debían aprender a manejar diversas armas y tácticas de combate, además de desarrollar una resistencia excepcional para sobrevivir en la arena. Máximo, con su experiencia militar, se adaptó rápidamente a estas exigencias, convirtiéndose en el gladiador más temido y respetado del ludus. Sus compañeros gladiadores, aunque inicialmente recelosos, pronto vieron en él a un líder nato, alguien en quien podían confiar. La oportunidad que Máximo esperaba finalmente llegó cuando Próximo decidió llevar a sus mejores gladiadores a Roma para competir en los Juegos inaugurales del Nuevo Coliseo, organizados por el propio Cómodo. En Roma, Máximo se convirtió en el gladiador más famoso del imperio, desafiando la autoridad de Cómodo directamente bajo la mirada del público romano. Las luchas en el Coliseo eran más que meros espectáculos. Eran combates a muerte que demostraban la brutalidad y la grandeza de Roma. Máximo aprovechó cada combate para ganar el favor del pueblo y mostrar su desafío al emperador. Su valentía y destreza en la arena lo convirtieron en un héroe popular, admirado tanto por los plebeyos como por los senadores descontentos con el gobierno de Cómodo. Mientras tanto, en los oscuros pasillos del Senado y entre los gladiadores, se gestaba una conspiración. Los senadores que se oponían a Cómodo veían en Máximo una oportunidad para restaurar la república. Lucila, la hermana de Cómodo, y Graco, un senador influyente, se unieron a Máximo en secreto, planeando derrocar al tirano y devolver el poder al Senado. Máximo, aunque reacio a la política, vio en esta conspiración una oportunidad de justicia. No solo buscaba vengar a su familia, sino también cumplir el último deseo de Marco Aurelio. Un imperio romano gobernado por el pueblo y no por un solo hombre. La alianza entre Máximo y los senadores se fortaleció, preparando el terreno para un enfrentamiento final con Cómodo. El clímax de esta historia llegó en un combate épico en el Coliseo. Cómodo, en un intento de consolidar su poder y destruir a su rival, organizó un enfrentamiento personal con Máximo. Sin embargo, temeroso de la habilidad de Máximo, Cómodo lo debilitó antes del combate, hiriéndolo gravemente. A pesar de la desventaja, Máximo luchó con la determinación de un hombre que no tenía nada que perder. La multitud, consciente de la traición de Cómodo, apoyó fervientemente a Máximo. En un duelo feroz, Máximo logró superar a Cómodo, hiriéndolo mortalmente. Con su último aliento, Máximo aseguró la libertad de sus compañeros gladiadores y pidió que Roma volviera a ser una república, tal como lo deseaba Marco Aurelio. La muerte de Máximo no fue en vano. Su sacrificio inspiró a muchos y marcó el fin del reinado de Cómodo. Aunque Roma no se convirtió inmediatamente en una república, las semillas de la libertad y la justicia habían sido plantadas. Máximo décimo meridio, el gladiador que desafió al imperio, se convirtió en una leyenda. Su historia de lealtad, traición, venganza y redención, sigue resonando a través de los siglos. Su legado perdura en la memoria colectiva de Roma y del mundo, recordándonos la importancia de luchar por la justicia y la libertad. Además de su impacto en la arena y en la política romana, la historia de Máximo destaca por su capacidad para inspirar a generaciones futuras. Su vida y sus acciones se convirtieron en el tema de numerosas obras de arte, literatura y, más recientemente, cine. La película, Gladiador, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe, reavivó el interés por esta figura histórica, aunque con algunas licencias creativas. No obstante, el núcleo de la historia de Máximo, su lucha contra la injusticia y su deseo de venganza y redención, sigue siendo una fuente poderosa de inspiración. En el contexto de la historia romana, la figura de Máximo nos recuerda la fragilidad del poder y la importancia de la integridad personal. Su vida es un testimonio de cómo un individuo, impulsado por la justicia y la moral, puede desafiar incluso a los más grandes imperios y dejar una marca imborrable en la historia. Además de ser una figura histórica, la historia de Máximo también resuena en la cultura popular moderna. La lucha por la justicia, el sacrificio personal y la búsqueda de redención son temas universales que continúan inspirando a las personas hoy en día. Su legado se refleja en la forma en que valoramos la valentía, el honor y la lucha contra la opresión. Los gladiadores, y especialmente figuras como Máximo, simbolizan la lucha eterna del bien contra el mal, del oprimido contra el opresor. Máximo décimo. Meridio no sólo fue un guerrero, sino también un símbolo de resistencia y esperanza. En un mundo donde la injusticia y la corrupción eran comunes, su historia nos muestra que incluso en las circunstancias más oscuras, la lucha por la justicia y la verdad puede prevalecer. A través de su valentía y determinación, Máximo dejó una huella imborrable en la historia de Roma y en el corazón de todos aquellos que buscan justicia y verdad. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios sobre qué otro personaje histórico te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.